buenas y como siempre bien os voy a enseñar rápidamente un vídeo hay muchos nos habéis preguntado oye pero a ver el aval watch se puede cambiar el fondo de pantalla esto cómo se puede hacer bueno pues aquí traemos una vez más vídeos explicativos rápidos y sencillos lo primero que tenéis que saber que por ejemplo si yo quiero poner este el primero lo que haría sería simplemente lo cogería un segundo lo cojo y lo puedo mover por ejemplo lo ponemos el primero pues ya está el primero puesto vale ahora que yo quiero quitar uno este es un poco más complejo lo quería sería por ejemplo yo esté que esté que no lo uso mucho pues de aquí un segundo y para arriba ten en cuenta que es muy pequeñita la batería cuesta que lo reconozca por una vez que está eliminado eliminado de acuerdo ahora mucho más preguntado y porque no deja solo uno tal bueno la verdad es que al final con el aval watch suele ser un poco aburrido el fondo también me ha pasado por ejemplo con mí con mi caso que habéis tenido en este canal anteriormente no sé a mí me aburre bastante al final con este todo suelo tener uno normal así uno analógico uno con cronómetro un poquito de acuerdo bueno para cambiar cositas a ver podéis cambiar en ajustes puede cambiar casi todo puedes cambiar en general notificaciones general focus pues se va casi todo display and brightness aquí puedes cambiar el text site digamos el tamaño del texto pues bueno en definitiva puede ser muchas cosas a muchos me preguntáis qué pasa cómo puedo cambiar pues digamos lo que viene a ser más cosas no por ejemplo el idioma del apple watch o otras cosas que ya y vídeos hechos pero bueno por si tenéis la duda eso se puede hacer a través de la aplicación tenemos una aplicación en la región que tengáis conectado que se llama watch i watch y es como una aplicación del apple watch en el cual podemos ajustar distintos detalles de acuerdo más personalizados por decirlo así entonces bueno lo que no lo tengáis aquí que sepáis que está en el digamos en la app del apple watch de vuestro iphone y ya sabéis que como siempre si os ha gustado el vídeo pues agradecemos mucho que le deis al thumbs up que suscribáis a nuestro canal que le dé mucho algoritmo de youtube y que sepáis que como siempre los vídeos salen en función de lo que nos preguntáis en los comentarios entonces cuanto más nos preguntéis o más cosas tenga estudios que tengáis respondemos a todo tarde o temprano respondemos a todo así que pues ya sabéis sin problemas de acuerdo bueno muchas gracias y un abrazo